¡Oh! Perdón, me sorprendieron tocando guitarra. Esto no estaba preparado, por supuesto, ¿eh? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo, al cuarto ya, al cuarto programa de El Profe Iturra y sus libros... libros y sus libros lindos, libros entretenidos, libros de los que mucha gente habla y de los que a veces se habla mucho y se ha leído poco. Es algo que es usual en este mundillo de la literatura. Entonces, el libro que les traje para que comentemos hoy, para invitar a leer, porque estoy seguro de que nadie se decepcionará al final de la lectura, es... Bueno, lo saben porque en el título sale de YouTube. ¡Chan, chan, 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 chan! De Mary Shelley Frankenstein, o como dice por ahí algún actor de los años 30, ¡Frankenstein! Novela de 1818. Ustedes saben el gusto de su querido profe por las novedades literarias. A propósito, esta es una edición muy linda de Editorial Gárgola. Yo acá le hago publicidad gratis a las editoriales, siempre pensando en que me van a enviar algo en algún momento, algún regalito, ¿sí? Bueno, ¿por qué Frankenstein? Es un título conocido, ¿cierto? Principalmente, diría yo, por el cine, como cultura popular. Más de alguien conoce una de las tantas versiones que se han hecho sobre esta novela, sobre este personaje. Cuando yo era chico, cuando era un, no sé, adolescente, o... No, más chico. Cuando era un pibe, como dicen por acá. Yo pensaba que Frankenstein era... ...el monstruo, ¿sí? Después, cuando leí, después de mucho tiempo, cuando leí la novela, y, bueno, y cuando también vi las películas... Frankenstein es el nombre del creador del monstruo. Frankenstein es el apellido de Victor Frankenstein. A propósito de cine, no está de más recomendar ver algunas de las versiones, y que son bastante conocidas, pero las de los años 30, dirigidas por James Whale. Especialmente la segunda parte, que se llama La novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein es muy buena. Es una de las grandes películas de la década de los 30. Ahí topa una historia que aparece hacia el final de la novela y la va desarrollando de una manera muy, muy creativa. También hay una versión cómica de finales de los 70, donde aparece el actor, y aquí quizás la gente más vieja, como yo recordará a Gene Wilder, el actor de La chica de rojo. Él hace el personaje de un nieto de Victor Frankenstein. Y si queremos ver algo más fiel a la novela, estaría bueno ver la versión que hizo Kenneth Branagh en los años 90, el director, y que también actúa en esta película. Donde aparece este gran actorazo que es Robert De Niro haciendo de la criatura, del monstruo. Y acá viene un chiste muy bueno, porque a mí me gusta mucho De Niro porque lo considero un monstruo de la actuación. Y acá hace del mismo, de un monstruo. ¿Se entendió? Bueno, esa versión es quizás la más fiel a la novela que les traje para que comentemos. La versión de los años 90. La de los años 30, la versión de Frankenstein, quizás nos deja mucho la idea de una novela de terror. O una novela que se centra solo en el monstruo, en esta creación. Todos sabemos más o menos la historia. Victor Frankenstein es un científico que quiere crear vida a través de la experimentación con cadáveres. Y de ahí crea este ser, que después le traerá bastantes problemas. Y este es el gran tema, creo yo. El tema no es solo el terror, sino que el miedo que podría causar la ciencia. O los peligros de la ciencia, los peligros de el conocer quizás demasiado. ¿Se acuerdan que la gente que vio el programa anterior, en Edipo Rey, también está ese tema? De alguien que sabe demasiado y que finalmente ese conocimiento le trae desgracias. Acá, en esta obra, también está ese mismo tema. Cuando pensamos en Frankenstein, muchas veces se deja de lado un detalle que no es menor. Y es que la novela se titula, tiene un subtítulo, es Frankenstein y abajito dice o el Prometeo Moderno. Ese es un dato que me parece importante a la hora de analizar posteriormente la obra. El moderno Prometeo o el Prometeo Moderno, siempre dependiendo de la traducción. ¿Se acuerdan de quién era Prometeo? Era esta divinidad de la mitología griega que les daba el fuego a los hombres. Vivo a los hombres, porque en ese tiempo mítico todavía no creaban a la mujer. Prometeo le da el fuego a los hombres, algo que estaba... era algo casi de exclusividad de los dioses. Y con esto Zeus castiga a Prometeo. Lo castiga... ¿se acuerdan de qué forma? Lo amarraban como a una montaña y cada noche llegaba un águila a devorarle el hígado, sus entrañas. Que después se regeneraban y todas las noches era lo mismo, por cientos de años. El castigo de Prometeo. Y a Prometeo, que aparece... Jarras en algunos libritos. Cuando nos interesa la vida de los dioses. Acuérdense que está este... que es como una especie de Biblia. La teogonía de Hesiodo. Acá se habla de Prometeo. Pero no se dice algo que aparece en otras historias. Y es que Prometeo... También hay una versión en la que él crea a los hombres. Que los crea de arcilla, desde la tierra. O sea, hay un creador. Prometeo es un creador. Es una especie de filántropo. Es un protector de la humanidad. Y si lo pensamos con Víctor Frankensen, que también es un creador, quizá por ahí está este juego de que apareja como subtítulo el nombre de Prometeo. Este tema, el de Prometeo, es bastante antiguo. Por acá tenía algo más para mostrar. Habíamos estado hablando la semana pasada y también habíamos mencionado en otra ocasión eso de la tragedia. Esquilo también toma el tema de Prometeo en una de sus obras más conocidas. Y esto lo digo para enganchar. No me quiero ir tanto del tema como a veces me pasa. Esquilo hace algo que Mary Shelley hace también. Esquilo cuando hace hablar a Prometeo en su obra, Prometeo encadenado. Prometeo cuenta todas las penas que vive. En un momento Prometeo dice, refiriéndose a sus desdichas. Pena me causa hablar de ello, pero doloroso es también el callar sobre tanto desastre. Prometeo, acá en la obra, va a comenzar a hablar de todas las penas que sufre producto del castigo que recibe de Zeus. Algo que va a pasar también en la novela Frankenstein. Esta novela nos cuenta la historia de Víctor Frankenstein, pero en boca no directa de él, sino de otro personaje muy interesante que se llama Robert Walton. Robert Walton es un personaje que es un aventurero que busca una ruta por el polo norte. Es muy parecido a Víctor porque ambos tienen ideas grandes a las que pretenden llegar a la meta. Víctor Frankenstein quiere crear vida, como les dije hace un rato, a partir de la muerte. Y el personaje de Walton quiere buscar una ruta nueva, un camino nuevo. Dos ideas bastante ambiciosas. Y en ese camino, hacia el polo norte de este personaje, se encuentra con Víctor. Y Víctor le comienza a contar su vida y principalmente sus grandes desgracias. Porque esta es una obra que trata sobre las penas de una persona. Y las grandes dificultades que trajo para él sus ganas de conocer. Y acá les tengo una cita más. No quiero que este programa me quede muy largo como otro que hice hace unas semanas. Cuando Walton se encuentra con Víctor, lo primero que le dice Víctor es esto, que es muy importante. Dice, voy en busca de alguien que huyó de mí. Repito. Porque para alguien que le guste la filosofía, está interesante. Dice, voy en busca de alguien que huyó de mí. ¿A quién estará buscando Víctor? Y luego, lo que les tenía marcado. Algo que le dice a Robert Walton. Robert Walton es un hombre que también desea saber. Quiere conocimientos. Y en Víctor encuentra a un maestro. Y Víctor le dice, aprenda de mí, si no por mis advertencias, al menos por mi ejemplo. Lo peligroso de adquirir conocimientos. Aprenda cuánto más feliz es el hombre que considera su ciudad natal, el centro del universo, que aquel que aspira a una mayor grandeza de la que le permite su naturaleza. Víctor tiene un mal recuerdo de todo lo que aprendió. Les tenía algo más para leer, cortito. A un profe le gusta la cita. Víctor Frankestein cuenta mucho acerca de su periodo de estudiante. Y él se impacta con la primera vez que se encuentra con una persona que sabe mucho y que lo sorprende. Dice en un momento. Sacar a la luz del mundo los más hondos misterios de la creación. Más o menos de esto es lo que se trata la obra. Una persona que desea conocer, pero que no sabe las consecuencias que le va a traer todo este conocimiento. Y por eso, pensando en este pobre personaje, recordé una cancioncita que vamos a interpretar en homenaje a Víctor. Y a ver si nos sumamos a la lectura, alguno de estos días, quienes tengan tiempo. Y a ver si leemos Frankestein, definitivamente. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you're out yourself. Where is my mind, where is my mind, where is my mind, where is my mind. ¿A dónde fue mi mente? Pensaba Víctor muchas veces. Es lo que más dolor le trae. Recordar hacia dónde fueron sus pensamientos y todo lo que le trajo después. Vamos a buscar este librito. Quizás por ahí está guardado. Lo descargaremos de algún PDF de la red. Nos veremos pronto. Gracias por sus me gustas, sus comentarios, compartan y nos veremos. Que estén muy bien. Chao.